Danilo Maridueña, ex candidato a asambleísta por país, es el nuevo gobernador de la provincia de El Oro. Mediante decreto ejecutivo número 615, se designa a Maridueña en reemplazo de Rosa López, quien no se ha pronunciado todavía sobre su salida. A través de decreto ejecutivo número 65, el primer mandatario designó a Danilo Rolando Maridueña Maridueña como nuevo gobernador de la provincia de El Oro, y agradeció los servicios prestados de Rosa López Machuca, quien ostentó el cargo desde junio de 2017 hasta la presente fecha. Según la hoja de vida del nuevo gobernador, desde enero del 2013 hasta el 16 de junio del 2015, fue comisario nacional de policía de la parroquia Puerto Bolívar. Desde marzo de 2013 hasta el 16 de junio de 2015, fue intendente general de policía de El Oro como funcionario encargado. Otro de los cargos que ejerció fue como comisario nacional de policía de Machala desde junio de 2015 hasta el 30 de agosto del 2016. En los comicios del 2017 participó como candidato a asambleísta por la provincia de El Oro, y después fue designado como delegado provincial de la Secretaría Nacional de la Política. La ex gobernadora de El Oro, Rosa López Machuca, ofrecerá este miércoles una rueda de prensa donde dará detalles sobre su salida.